¡Suscríbete! Seguimos aquí en Fuego TV. Quiero aprovechar para anunciar que hay un sorteo por aniversario de Fuego TV. Están sorteando pasajes dobles a Tarapoto y de vuelta. Las bases del sorteo se las digo rápidamente. Nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, estamos en Instagram, como Fuego TV. Tienen que etiquetar a tres personas en el Facebook, atención, y en los programas de llamadas como Darú y El Estelar con Johnny Bravo, decir el eslogan de Fuego TV. El sorteo se va a realizar el día domingo 29 de enero a las 8 pm en el programa de la China Apolo. Así que atención, este sorteo por nuestro aniversario Fuego TV está creciendo. Sigue creciendo y estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la señal digital terrestre en el 18.8 de la TDT. Siempre, martes y jueves, a partir del mediodía, los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Nos acompaña en este bloque Rafael Romero. Él es un escritor peruano radicado en Dublín. Y vamos a, él ha venido a anunciar un poco de la reedición de este emblemático libro que se llama La armonía de H. Es de su autoría. Rafael Romero es sumamente conocido en el Perú y en todo el mundo como el biógrafo del poeta Luis Hernández. Y a propósito de esa publicación, este libro es impresionante. Es un libro que sigue dando mucho que hablar y nos va a dar una novedad al respecto. Bienvenido, Rafael, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, estás en Lima de paso. Estoy de paso. Tú vives en Irlanda. Vivo hace ya 14 años en Irlanda. 14 años en Irlanda. Estás dedicado a, eres un funcionario del Estado. Funcionario del Estado. Trabajo como funcionario del Estado. Yo soy periodista de profesión, pero bueno, cosas vienen y van y trabajo para el Estado. Buenísimo, te felicito. Y de hecho que debe ser bastante interesante trabajar en un sistema de primera, digamos. Trabajas para Europa en realidad. Eso es lo que, siendo un funcionario público allá, es otra categoría. Y he tenido la suerte de pasar los exámenes y bueno. A pesar de que tienes ya arraigo en Irlanda, todavía tienes conexión con el Perú y tiene que ver con este libro que se llama La Armonía de H. Sí. Es Vida y Poesía de Luis Hernández Camarero. A saber, Luis Hernández Camarero es uno de los poetas más importantes del Perú. Sí, claro. O sea, si tú estás hablando de poesía latinoamericana y poesía peruana del siglo XX, o sea, no puedes tú obviar a Luis Hernández. Luis Hernández ha sido un poeta que trajo, entre otras cosas, la poesía, ¿no? Antes era, digamos, Vallejo, toda esa gente era muy, era muy seria, ¿no? Hernández es alguien que comenzó a hacer chistes, mucho más coloquial también. No, esa es una parte, porque Hernández tiene como tres partes, digamos, ¿no? Una parte que es un poco más seria, todo esto, pero después se dio cuenta de que podían hacer, la poesía podía ser un poco más... Se volvió lúdico. Claro, mucho más lúdico. Claro. Y a enseñar de acá un poco. Hernández se le conoce mayormente por esto, ¿no? Por este tipo de... Claro, es un facímil que... Este tiene un facímil que justamente, ¿a dónde lo muestro? Unos dibujitos ahí. Claro. Este tiene, este es un facsimilar, ¿no? Y entre una de las cosas que Hernández tenía eran este tipo de cuadernos y muy lúdico, ¿no? Y es, o sea, para historia larga, hacerla corta, Hernández es un poeta, pues, es un poeta de primera, ¿no? Claro. Y aún todavía no está explorado. Y diría yo que gracias al trabajo de Peso Pluma, porque Peso Pluma es una editorial que no tiene tantos años, pero está tratando de organizar todo ahora la obra de Hernández. Por eso también que este libro salió en el 2008, estuvo catalogado entre los 10 mejores de ese año, no por el comercio, la república y tal y cual, el libro ha crecido solo, digamos, no ha ido avanzando solo durante estos años. Y Peso Pluma me dijo, no, me, me, o sea, se va conversando y me preguntó si es que me gustaría reeditarlo. Claro, y justamente, por ejemplo, este libro facsimilar fue escrito en un cuaderno de, de, de... No, pero es, este, para recetas. Para recetas, claro, claro. Para recetas, claro, claro, claro. Y él dibujaba, porque entendió, creo que la palabra también tiene una estética, ¿no? Claro, no hay un sonido y todo esto. Entonces, este libro a mí me costó cuatro años escribirlo. Salió gracias a Jaime Campodónico, ¿no? A, gracias a la editorial de Jaime Campodónico, ¿no? Y yo creo que se hizo un buen trabajo, porque se demoró mucho, mucho en la gráfica, ¿no? Que tú, en la gráfica, este libro tiene, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Claro, señor. Tiene este tipo de pentagramas, porque ya es entrar en otro, pero no en otro. Pero, entonces, tenía todo un trabajo, tenía todo un trabajo, y no es un libro fácil de republicar o reeditar, ¿no? Y, y no es porque sea difícil, sino que Hernández, el mismo tema de Hernández, no era tan fácil de trabajar, ¿no? Y ahora, gracias a Peso Pluma, estamos haciendo... Sí, va a salir una reedición. Una reedición. Este 2023. Este año. Tal cual, tal cual esta edición maravillosa, o va a ser un formato más de libro. No, yo creo que, no es una, no es que tal cual, yo creo que, como todo libro, tú lo puedes mejorar, ¿no? Y estamos puliendo cosas que, por ejemplo, para ese tiempo, después de cuatro años, estábamos, yo ya estaba saturado del tema. Ya, o sea, ya llegas a un tope en que dices, no, pero ahora la distancia, el tiempo y la distancia, te da, esto se pudo haber mejorado, ¿no? Esto pudo haber sido de otra manera. Claro. No, un poco más también, también estamos actualizando el libro, porque en la medida del lenguaje, ¿no? Porque aquí habían vínculos, por ejemplo, aquí hay ciertos vínculos de internet y tecnológicos que simplemente ya no existen. Así es. No, ya no existe eso, ¿no? Entonces hay que buscar otro que se pusiera como ejemplo. Y entonces eso es lo que estamos haciendo con Peso Pluma, ¿no? Trabajando, tratando de sacar una edición, más porque este, digamos, en la biografía de Hernández, este libro, y gracias a todos los lectores, obviamente, ¿no? Y a todos quienes se acercaron de buena manera y lo leyeron, sí, pues, representa un hito dentro del, si quieres leer Hernández, si quieres saber acerca de Hernández, mi trabajo ayudó a lo que yo quería, que era, ¿no? Que se leyera Hernández, ¿no? Sí, 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 definitivamente fue pionero a su momento, porque de pronto había mucho material disperso y de pronto fue la primera gran obra que pudo sentar las bases de lo que es la vida, ¿no? Y que se pueda conocer un poco más de este gran, extraordinario poeta, ¿no? Luis Hernández, que se suicidó. Ahí tendrías que leer el libro, porque mi impresión al respecto es otra, y donde yo, este, hasta donde yo investigué, este, no podría decir, no lo podría afirmar. No podrías afirmar. No podría afirmarlo, porque hay muchas, salieron muchas teorías al respecto. Claro. Y todo, y hasta donde yo investigué, no, no me parece, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Nada. Cuando salga el libro, que leenlo. Claro que sí. No quiero adelantarles y quemar la película. Es un acierto de peso pluma que también han sacado este libro, que es una impecable soledad, que también es un libro bastante, bastante bonito, ¿no? En una edición, ¿no? Mi primer, esta es una frase, mi primer amor fue la música, mi segundo amor fue el amor, y la música, mi tercer amor fue humano, ¿no? Este tipo de poesía es la que hace Luis Hernández, ¿no? La mayor parte de la vida de los seres humanos es un camino muerto que no conduce a ningún lugar. Algunos, sin embargo, saben desde un inicio que van, ¿no? Y esto es una obra que recién empieza a socializarse. Exactamente. Y apunta a tener un gran autor peruano en el futuro, ¿no? Claro. Este, que aunque ya ha muerto hace, ¿en el 76? 77. 77. Eh, recién empieza a ponerse en valor su obra. Bueno, ocurre con, ocurre con mucho, ¿no? Recuerdo mucho una, yo soy muy aficionado al jazz, y sabes también que toco batería y todo el asunto. Claro. Y me gusta, Pat Mazzini, por ejemplo, decía, muy claro, que cuando él hizo su primer disco, fueron como unas, 20 años después. Así es. Alguien lo comenzó, o sea, todavía la generación que lo iba a escuchar todavía no había nacido, ¿no? Y lo mismo me parece que ocurre con Hernández, ¿no? Claro que sí. No, el mundo tiene que cambiar y todavía, cuando se murió, lamentablemente todavía el mundo no está muy preparado para su obra, ¿no? Ahora hay gente que lo lee, sabe interpretarlo, entiende qué es lo que trata de hacer y lo disfruta, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es, lo principal creo con Hernández, es que es un poeta, es un poeta central. Si quieres entender la literatura del siglo XX, pasa por Hernández, no tienes que pasar por Hernández, así como pasamos por, no sé, Vallejo, así como pasamos por El Guren, así como pasamos por, este, por Hora Cero, así como pasamos por un montón de poetas y grupos. La poesía peruana definitivamente, para entender qué es lo que ocurrió con la poesía peruana, tienes que leer Hernández. Así es. ¿No? Este, es lo que... Y para entender el Perú de ahora, ¿es importante leer poesía? Yo creo que sí, porque es importante leer poesía. La poesía siempre ha sido una forma de pensar y una forma de expresarse, ¿no? Yo no escribo poesía y no es porque simplemente el poeta escriba así y yo escriba así, ¿no? No, la poesía siempre ha sido una manera de expresarse, es una manera de explorar el mundo y el sentido, ¿no? Y para entender este Perú que es diverso, muy, muy diverso y multifacético, porque no es ni rojo, ni verde, ni nada. Nada, yo creo que los literatos todavía sí, y la gente que hace poesía, que hace arte, creo que es importante ahora también decir, esta es mi forma de ver, ¿no? Así es. ¿No? Y decir, ¿sabes qué? Esa es mi posición. Nos ha ganado el tiempo. ¿Cuándo sale el libro? El libro está saliendo a mediados de año. A mediados de año. No, Dios mediante. ¿Esperas venir a la presentación? Probablemente, probablemente, espero, ¿no? Buenísimo. Sería buenísimo, sería buenísimo, porque también tengo otros proyectos también, porque este año me he dicho a mí mismo, voy a volver a escribir. Entonces, hay algunos proyectos que tengo ahí que también quiero publicar y tal y cual, ¿no? Adelante, adelante. Gracias. Rafael, felicitaciones por esta reedición del libro La armonía de H, Vida y poesía, de Luis Hernández Camarero, uno de los poetas peruanos más importantes, ¿no? De habla hispana, tal vez. Sí, claro. Y Rafael Romero es su biógrafo, ¿no? Quizás es uno de los primeros en consolidar lo que es toda esa locura, ese caos artístico, que en realidad tenía, como lo dices en tu título, una armonía. Claro. Una armonía, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Rafael, felicitaciones, un gusto que hayas estado aquí en el programa, ¿no? Y que publiques una vez más este grandioso libro La armonía de H. Y ya sabe la gente de lectores de poesía peruana, ¿no? Se viene un libro buenísimo gracias a Peso Pluma, ¿no? Y vamos a estar ahí atentos a esta flamante publicación, flamante reedición, ¿no? Y que va a permitir un poco más consolidar y conocer a este gran poeta. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, gracias a ti y a todos ustedes por escucharme y darme un espacio, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa, ¿no? Muchas gracias por su gentil sintonía. Nos vemos, Dios mediante Fuego TV, en la próxima edición de Tecnología y Negocios. Aquí, llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores, porque los protagonistas de la innovación en el Perú están aquí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Tecnología y Negocios. Hasta la próxima. Tecnología y Negocios.